Y hemos invitado esta tarde, y creo que ya lo tenemos en la línea, al Procurador Fiscal de la Federación, a Carlos Romero Aranda, justamente para hablar de este y otros temas relacionados con esta Procuraduría que siempre fue como muy apocada, Álvaro, y obvio, como hay una intención del gobierno federal de no permitir más la evasión fiscal en un país donde cuando no se perdonaban los impuestos se podían evadir, pues obvio ha tomado una relevancia mayor la Procuraduría Fiscal. Le damos la bienvenida aquí a los periodistas, a Carlos Romero Aranda, para conversar aquí con el auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, Procurador Romero Aranda. Alejandro, adelante. Es vía telefónica, a la precisión. Sí, bueno, yo tengo varias, varias, varias preguntas. La primera es si la reforma al outsourcing no le va a significar a la Procuraduría horas extras porque sí va a implicar ir, pues, por todos los que acostumbrados a todos los años pasados servir para evadir, para la evasión de las empresas, pues muchos de ellos van a, como es un negocio de miles de millones de pesos, muchos de ellos van a querer mantenerse en la ilegalidad, Procurador. Pues mire, lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos trabajando al 100% para tratar de acabar con la defraudación fiscal. Si tenemos que dar el 150% lo vamos a dar. Lo que sí le puedo decir es que la reforma, por un lado, es persecutoria porque al final de cuentas nos dan una calificativa adicional en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, con lo cual una persona que defrauda vía outsourcing o vía servicios especializados podría estar hasta 13 años y medio en la cárcel. Entonces eso nos da un carácter persecutorio, pero también un carácter inhibitorio. Si las personas que se dedican a esto, a este supuesto, siguen en ese esquema o no se regularizan, podríamos también perseguirlas por defraudación fiscal, defraudación fiscal calificada o incluso en algunos de los supuestos altos por delincuentes. Entonces la gente que decida quedarse en este esquema, no regularizarse, pues es jugar con fuego, porque es un tema de cárcel. Procurador, ¿cuántos asuntos relacionados justamente con factureras, quienes hacen una simulación laboral lleva a la Procuraduría Fiscal? Estamos atacando a diversos grupos de factureros, o sea, digamos que tenemos varias estrategias. Por un lado estamos persiguiendo a los grupos de factureros que se dedicaban al servicio de outsourcing o tercerización, con lo cual era una simulación de relaciones laborales y de simulación de actos para defraudar al fisco y al seguro social. Entonces traemos diversos asuntos donde estamos peleando estos temas, contra diversos grupos, pero paralelamente estamos presentando denuncias contra los clientes de los outsourcing, es decir, los que al final de cuentas deducían las facturas que les daban por servicios administrativos, lo que era el outsourcing, o para los que acreditaban el IVA indebidamente. Entonces tenemos dos vertientes. Si esto lo hicieron después de 2020, incluso podrían tener prisión preventiva oficiosa. Hay un caso muy notorio, procurador, pues quizá el caso emblema, el de Raúl Beiruti, es un personaje que se enriqueció de manera escandalosa en muy pocos años, muy conocido por la élite empresarial porque de repente brincó, pues sí, a la notoriedad por traer inversión incluso en medios de comunicación españoles. Yo leí que traía una revolución en el diario allá, el economista, el diario español. En fin, tenía inversiones por todos lados. ¿Cómo va ese caso? ¿En qué momento se encuentra, procurador? Miren, a mí me rige el secreto fiscal, el principio de protección de inocencia y el sigilo en las investigaciones. Yo no puedo hablar de casos que tenemos en curso, pero lo que sí les puedo decir es que la instrucción que traigo por parte del presidente de la República es que aquí no hay intocables y aquí no somos tapadera de nadie. Si encontramos que existe algún delito, lo tenemos que denunciar. También la Procuraduría, pero la Procuraduría Fiscal pues tiene la facultad de hacer acuerdos reparatorios. También esto, a esto se ha abocado la Procuraduría Procurador y cuánto ha logrado obtener, digamos, para el erario de estos acuerdos reparatorios. Bueno, nosotros a partir de la entrada en vigor del sistema, del nuevo sistema penal actorio, existen medios alternos de solución de controversias. Entre ellos tenemos los acuerdos reparatorios. Sí. Se habían ocupado, se habían ocupado en muy pocas ocasiones para asuntos no relevantes. A partir de la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hemos robustecido este esquema. Incluso, el año pasado firmamos uno, sobre todo, que es el acuerdo reparatorio más en la historia de la Procuraduría Fiscal, que fue por alrededor de 10 mil millones de pesos. Con estos esquemas, en el trabajo conjunto que hemos hecho con el Servicio de Administración Tributaria, conjuntamente pudimos cobrar en estos meses de trabajo alrededor de 30 mil millones de pesos. Ahorita estamos trabajando también en varios casos junto con el FAT, con los cuales, si el contribuyente decide solicitar un acuerdo reparatorio, lo analizaremos y en caso de ese procedente, se firmará, se extinguirá la acción penal y ellos pagarán lo que deben. Hay un caso muy notorio, de especial atención del presidente López Obrador, que es el caso de la minera canadiense First Majestic Silver Corp. Viene de muchos años atrás, como sabemos que llevan muchos años, como decía el mismo presidente, pues alteraron, para explicárselo a la gente, estuvieron reportando un costo sobre la plata de manera artificial para poder reportar, pues menos ingresos y por lo tanto llevarse más. Esta minera básicamente se lleva plata de México y es un caso casi de soberanía nacional y se ha planteado mucho, se ha puesto mucho en la conferencia de prensa matutina. Aunque sabemos que no puede hablar de casos, puntualmente de este caso, sí sabemos que estando en manos de la Procuraduría Fiscal, pues bueno, está en un momento del proceso. ¿En qué momento del proceso se encuentra, Procurador? Bueno, como le digo, yo no puedo hablar de casos que tenemos en proceso. Lo que sí le puedo decir es que cualquier persona física o moral que defraude al fisco federal podrá ser denunciada. Y en los casos relevantes no vamos a dejar pasar. Procurador, entiendo que hay un juicio de lesividad entre, pues sí, que involucra a esta minera First Majestic Silver Corp, que es una minera canadiense. ¿Por qué hubo, pues una, un acto de corrupción entre el SAT, funcionarios del SAT y un despacho de la propia minera canadiense? ¿Es así? Le reitero, estos son casos que se están llevando conjuntamente con el SAT y son casos de los cuales no podemos revelar mayor detalle. Lo que sí le puedo decir es que la corrupción no la vamos a tolerar. Y si tenemos que promover 20 juicios, 20 juicios que vamos a promover, pero no vamos a dejar pasar uno. ¿Y hay compromiso rotundo de la Procuraduría Fiscal de usted para evitar que este caso emblemático de explotación de una minera canadiense en territorio mexicano no quede impune? No solo compromiso de la Procuraduría Fiscal. Tenemos la instrucción del Presidente de la República de tener cualquier asunto donde exista corrupción y defraudación fiscal como los asuntos más importantes que tengamos. Bien. Entonces, le hago una consulta que va a parecerle un poco vaga, pero un caso, por ejemplo, para que me oriente, un caso de defraudación fiscal con el impuesto sobre la renta por 6 millones. No le voy a decir que es de un exfuncionario, eso me lo voy a quedar yo, pero un caso de defraudación por 6 millones amerita qué, Procurador? 6 millones. Depende del ejercicio de que se trate. Si es anterior a 2020, no amerita prisión preventiva, pueden llevar el juicio en libertad, pero tiene que comparecer ante un juez. Si al final de cuentas ya en un juicio penal lo llegan a determinar culpable, lo obligarían a la reparación del daño y a una pena privativa de libertad que podrían ser de los 3 a los 9 años de prisión. Es decir, yo defraudé más de 6 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2016. Puedo llevar mi juicio en libertad, no amerita prisión preventiva, pero si me encuentran culpable, no solamente debo pagar eso que evadí al fisco, sino que debo ir a la cárcel? Sí, exactamente. En los delitos fiscales se condena a dos cosas. A la reparación del daño, es decir, a pagarle a la hacienda pública todo lo que se debe y también a una pena privativa de la libertad. Bueno, yo no puedo preguntar específicamente un caso muy notorio que salió a la luz pública el día de hoy de Arne Sidney Ausdenrutenhack, que pues es un caso muy notorio porque él mismo se hizo notar a partir de que, pues sí, daba públicamente lecciones de civismo, pero es un caso muy parecido al que le acabamos de preguntar. Ustedes esperan, procurador, ¿ustedes esperan qué niveles de recaudación a partir de que se combata la evasión? ¿Ustedes esperan un repunte en la recaudación a partir de esta estrategia de perseguir la corrupción? Mira, te voy a poner un ejemplo para que veas de qué tamaño estamos hablando. En el año 1995 tuvimos una crisis económica en México. La recaudación se cayó 350 mil millones de pesos. Nos costó un FOA PROA y el IVA se subió del 10 al 15%. Vámonos al año 2009, año de crisis económica. La deuda pública subió 10 puntos del PIB. Subieron el IVA del 15 al 16 por ciento. Se elegiró y se puso, o se creó el yeto y el impuesto sobre depósitos en efectivo. Ve lo que costó al país. En 2020 estamos en la parte baja de la curva económica. Preveíamos una crisis económica mundial. El precio del petróleo estuvo a cero. Por la pandemia, la actividad económica se fue a cero. No había actividad alguna. Sin embargo, no se pidió deuda, no se pudiste, no se legislaron nuevos impuestos, no se subieron impuestos. Y no solo, no se cayó la recaudación, sino que subió la recaudación en relación a 2019, 2019, cerca de 170 mil millones de pesos. Entonces, si seguimos la misma línea, si seguimos persiguiendo los delitos fiscales, como lo estamos haciendo, si seguimos persiguiendo la defraudación fiscal, si seguimos actuando coordinadamente con el SAT, y el SAT sigue llevando la misma política fiscal, creo que vamos a seguir en la misma vía ascendente. Y con eso vamos a poder seguir manteniendo la ley de ingresos, que fue lo que estableció el Congreso de la Unión. Y también que no queden impunes quienes delinquen fiscalmente, Procurador, porque también, además de que muchos se eluden, evaden impuestos, pues quedan absolutamente impunes, aún cuando no la hayan hecho en los dos años y medio que lleva el actual gobierno, sino en los ejercicios anteriores. Nosotros, en los asuntos que llegamos a tener conocimiento, que es la defraudación fiscal, presentamos las querellas respectivas. Entonces, corresponde a nosotros, nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que los delitos no queden impunes. Correcto. Bien, pues le agradecemos mucho, Procurador, esta conversación aquí en Los Periodistas. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos aclara muchas, muchas cosas. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ustedes y, por favor, cuando sea necesario, encantado de la vida de volver a placer con ustedes. Excelente, excelente, Procurador Romero Aranda. Aquí lo esperamos y muchísimas gracias por la posibilidad de dialogar con el auditorio. Les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes y poder transmitir esto a su auditorio. Un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.